Serias contradicciones es lo que se pudo constatar en los testimonios de los supuestos testigos de la Fiscalía, en el caso de los presos políticos de la comunidad Esquipulas de la isla de Ometepe. Hasta el cierre de nuestra edición habían declarado cuatro testigos en la continuación del juicio oral y público. Las contradicciones de los relatos se acentúan en la manera en que presuntamente se habrían dado los hechos y la supuesta participación de los acusados. Y es que al menos cinco ciudadanos están siendo juzgados por conmemorar con una bandera azul y blanco la lucha cívica del 19 de abril en el parque de la comunidad Esquipulas, isla de Ometepe. Los abogados también se han pronunciado por los golpes que han recibido como parte de las agresiones y torturas en manos de la policía y autoridades penitenciarias. Marcos Medina, Noticias 12.